Parece estar todo listo y ya abren las compuertas y están en carrera. Lucha grande en los primeros 100 metros a Bayard de Hit y a mi manera. Cuando se acercan a la primera curva están parejos adentro a Bayard de Hit a la parte de afuera. A mi manera tres cuerpos más atrás para el tercero el caribeño a medio en el cuarto 4 y 3 a 3 en el quinto está vibrante. Entrando en la recta lejana sigue la lucha a Bayard de Hit adentro a mi manera la parte de afuera en los 1000 metros siguen parejos. A cuerpo y medio 4 y 3 pasa ahora al tercero dos cuerpos más atrás en el cuarto lugar lucha en el caribeño y vibrante. Pasan los ocho van para los 700 metros finales a Bayard de Hit cabeza al frente a mi manera al segundo a un cuerpo 4 y 3 al tercero a uno y medio en el cuarto está vibrante a dos para el quinto lugar. Se está colocando omérico faltando ahora 450 metros para el final a mi manera fuera vuelve a emparejarse con a Bayard de Hit entrando en la recta final a mi manera. A la delantera despega tres cuartos de cuerpo a Bayard de Hit para el segundo aquí en los 200 metros finales a mi manera un cuerpo al frente a Bayard de Hit al segundo a mi manera aquí en los 75 finales dos cuerpos y medio al frente vibrante. Descuenta ahora en el segundo pero es tarde ganó por un cuerpo a mi manera segundo vibrante luego 4 y 3 con a Bayard de Hit mensaje de texto el resto atrás con Hipócrates en el último lugar. Gracias por ver el video.